La 9 de julio está hablando el Podobrero. La respuesta que ha habido es una respuesta represiva. Una respuesta que nunca termina bien en la Argentina. Sabemos lo que ocurrió en el 2001, sabemos lo que ocurrió con Costec y Santillán. Y las respuestas represivas no sólo no dan respuesta, no sólo no son una solución, sino que agravan la situación. Entonces, lo llamamos al gobierno que desde temprano impidió, o trató de impedir que llegáramos acá, cortando el subte. Desde las 9 de la mañana estaba cortado el subte. Es insólito que un gobierno apele para rechazar una movilización a un corte de un servicio público. ¿Cuántos son los heridos y cuántos son los detenidos? Tenemos entre 14 y 15 heridos. Hay un detenido. Los heridos no los dejan salir del hospital. Están rodeados el hospital, está el Ramos Mejía. El Argerich. Y el Argerich están ahí compañeros, hay 14 y 15 heridos, pero que la policía no los deja salir. Con lo cual parece que están en condición de detenidos. ¿Usted también fue atendido por el SAME? Sí, recién me atendió el SAME. Bueno, tengo golpes por todos lados, como todos los compañeros. Pedro, todos han recibido golpes. Pero por suerte, por ahora, son de menor gravedad. Ahora me está empezando a doler todo otra vez porque se enfría. Y tienen un esguince en el tobillo y algunas escoriaciones en la pierna. Y en la espalda nos han golpeado muchísimo a mí. ¿Esto ocurrió cuando ustedes cruzaron Moreno para el lado del Metrobús? ¿La policía interpretó que iban a cortar el Metrobús? ¿Por eso fue...? No sé qué interpretó, pero le avisamos lo que íbamos a hacer. Si le dijimos que íbamos a ir, ustedes ven hasta dónde llega la columna. Queríamos que entrara toda frente al ministerio. Para eso había que ocupar la otra mano, como se hace habitualmente. Le dijimos eso a la policía. Pero la intención represiva es desde temprano. Porque cuando querían impedir que llegáramos, ya había un intento represivo. Cuando llegamos acá nos encontramos con las motos esas de divisiones especiales, que son antimotines. Acá no hay un motín. Se llaman antimotines. Acá no hay un motín. Acá hay una movilización con reclamos sociales. Es decir, que ya había un intento represivo. Yo no le echo la culpa a los oficiales que dieron una orden, sino a aquellos que dieron la orden política de reprimir. Reprimieron salvajemente al punto que no tenían la intención de modificar lo del Metrobús porque nos corrieron hasta Lima y nos golpearon hasta Lima. Es decir, 100 metros del Metrobús. La idea que tenía la orden que tenía la infantería era desalojar. Los compañeros se han quedado aquí, tienen la convicción de que hay que obtener una respuesta social a un reclamo social. Y esperamos que en las próximas horas la ministra llame, se siente con las organizaciones, no se sentó con las organizaciones. La ministra mandó un funcionario que no tiene poder de resolución ayer a una reunión que no tuvo ningún resultado. Necesitamos una respuesta. La estamos esperando. Y si no, nos vamos a quedar a acampar acá. El acampo es por 48 horas. El acampo es por 48 horas. Y mañana evaluaremos, esperamos una respuesta. La verdad que no es grato acampar acá. Pero miren la gravedad de la situación. Que hay compañeros que prefieren quedarse acá. Para comer un plato de comida caliente que vamos a hacer en un rato. Porque cuando vuelven a su casa no lo tienen.